Hoy os quiero contar que he apadrinado un niño con la ONG World Vision y la verdad que todo esto surgió porque Olga y Antoine me lanzaron casi un reto desde su canal y me dijeron que a ver si yo también me animaba a apadrinar un niño como ellos han hecho. Es algo que nos hacía mucha ilusión a Lucas y a mí y más ahora que tenemos a Bruno con nosotros y que sabemos lo mucho que nos necesitan los niños y lo importante que es que puedan tener y disponer de todo lo que necesiten para crecer con salud y bien y en el ámbito lo mejor posible. Además nos hacía mucha ilusión pues bueno ya desde hace poco somos uno más en la familia y con la adición ahora de nuestro niño apadrinado pues somos otro más en la familia y eso nos hacía una ilusión enorme. Así que bueno os quiero presentar a mi niño la verdad que nos hace mucha ilusión porque además esto de apadrinar pues te permite tener un contacto estrecho con tu niño apadrinado y le puedes mandar cartas y le puedes mandar regalos. Así que bueno nosotros hemos recibido hace poco nuestra ficha de Sandile que es nuestro niño y nada la verdad que es un amor total cuando llegó ya me hizo muchísima ilusión porque se le ve ahí con una carita más rica y nada tiene un hermano y una hermana y tiene tres años así que la verdad que nada que es un chiquitín. Sandile vive en Zimbabue y bueno leyendo un poquito más sobre el país que la verdad que me ha resultado muy interesante que venía bastante información he visto que es un país muy pobre más del 80% de la población vive bajo el umbral de pobreza y además hay una tasa muy alta de VIH con lo cual muchísimos niños son huérfanos y esto añadido a que tiene una gran sequía que les hace beber agua de ríos no muy segura pues la verdad que sí que se nota que necesitan nuestra ayuda más que nunca. Además una cosa que he aprendido con este movimiento de ser uno más en la familia es que cuando apadrinas un niño no sólo estás ayudando al niño, yo siempre pensaba que apadrinabas a un niño y sólo le ayudabas a él, no, cuando estás apadrinando a un niño estás ayudando a toda la comunidad, pensad que si realmente sólo se ayudara a los niños apadrinados se crearían unas desigualdades enormes en las comunidades, entonces lo que se hace es con ese dinero se va ayudando a la comunidad entera, se les ayuda en educación, en salud y se les ayuda sobre todo a que ellos puedan luego ayudarse a sí mismos por sí solos y sin necesidad de estar nosotros siempre con una colaboración sino que las comunidades por sí solas ya puedan valerse y la verdad que creo que es una labor importantísima y fundamental. Para nosotros también pues bueno nos hace muchísima ilusión, estamos deseando recibir su primera carta y estamos deseando también que Bruno sea un poco más mayor y bueno que le contemos que tiene un hermanito en Zimbabue y que bueno quién sabe quizá un día incluso puedan conocerse y yo creo que puede ser algo muy bonito también para él y para que él también aprenda pues que tenemos que ayudar a todos los que lo necesitan. Así que bueno yo de verdad que os animo de todo corazón a que os unáis también a este movimiento y que también seáis uno más en la familia, os voy a dejar el link ya sabéis aquí en la caja de descripción y de verdad que yo creo que entre todos podemos hacer que este mundo sea un poco mejor y que los niños sean bastante más felices. Y de paso me gustaría invitarle a Fátima Cantóa que se una también al movimiento, ya sé que tienes ya dos niños en casa pero bueno a ver si te animas con el tercero y nada que te unas tú también a este movimiento tan bonito de ser uno más en la familia que ha creado World Vision.